Hola, bienvenidos a la última Mirada News, soy Juan Carlos Sampié. El nuevo estadio Dennis Martínez fue inaugurado dos veces, una vez para el comandante y sus allegados y otra vez para los aficionados que sí pagaron su boleto. La jornada deportiva incluyó juegos amistosos de béisbol entre las selecciones de Taiwán y Nicaragua, y también una multitudinaria marcha olímpica a lo largo de la ciudad capital, protagonizada por los ciudadanos que se quedaron a pie cuando el gobierno se tomó los buses de transporte colectivo para acarrear a los invitados del comandante. Que no se diga que aquí no se promueve el deporte. ¿Saben? El Frente debería pedirle a Taiwán una flota de buses para que no dejen a pie a la gente cada vez que tienen un acto masivo. Los nicaragüenses podremos realmente gozar y disfrutar de un estadio de primera clase. Como en todo país laico, el acto contó con la intervención de no uno, sino dos líderes religiosos. Gracias por los logros que estamos teniendo en nuestro país, como poco a poco Nicaragua va cambiando. Los budistas no fueron invitados, pero el comandante Ortega asumió su representación. Un nicaragüense de esta combinación mestiza que traje la sangre indígena, por decir, que reencarna al Dianjen. El comandante remarcó el carácter nacional del estadio, instalando la bandera del FSLN al lado de la bandera de Nicaragua. Porque según las encuestas de MIR, el 100% de los nicaragüenses son sandinistas. Y también algunos ticos. Así, el comandante dio por inaugurado el estadio e inmediatamente se fue a descansar por los próximos seis meses. Esperen volver a verlo en persona en algún momento del 2018. Esther Carballo, hermana de los monseñores Bismarck y Wanergues Carballo, fue nombrada embajadora de Nicaragua ante el Vaticano, a pesar de que no tiene experiencia diplomática. Claro, como es la hermana de dos curas, seguro que puede tratar las relaciones de Nicaragua con un estado lleno de curas. Es la nueva estrategia de política exterior de Nicaragua, diplomático cero. Porque, ¿quién necesita especialistas? Espere en la próxima tanda de nombramientos al nuevo embajador en Alemania, Arnoldo Alemán. Un brosito, un brosito de gemidilidad. La nueva embajadora en China, Yamilet Bonilla. Y el nuevo embajador en Suecia, Wilfredo Penko. No es Nica, pero eso se arregla rápido con una cédula. En Estados Unidos, los fanáticos de la conspiración aseguran que Donald Trump se presentó en público con una doble de su esposa Melania. Hey, ¿eso es algo que se puede hacer? Quizás deberíamos examinar mejor esas imágenes del comandante inaugurando el estadio. ¡Es Laureano Ortega! ¿Cómo no pensamos en eso antes? Muchachos entrometidos. ¡Ubidu, ubidu! A pesar de que apenas estamos en octubre, los comercios locales ya iniciaron sus campañas de Navidad y el Partido Conservador se porta a la altura haciéndonos más regalos. Probando que está dispuesto a todo por convertirse en alcalde de Managua, Alfredo César se montó por primera vez en una ruta de bus. Tendremos seguridad en las paradas y en los buses. Y por lo menos un ciudadano a bordo no está contento. Daremos los recursos a la Policía Nacional para contratar mil oficiales mujeres que vayan en todos los buses. Yo no estaba muy convencido del plan de Alfredo César para los buses, hasta que apareció una actriz haciendo de policía. Estamos aquí para brindar seguridad a todos los usuarios, proteger la integridad de las mujeres y asegurar que el conductor cumpla con todas las medidas de tránsito. No tiene uniforme, pero el color de la blusa es vagamente parecido al color de una camisa de policía. Eso es lo más cerca que va a estar el Partido Conservador de poner un policía en un bus. Con Dios, orden y justicia, salvemos Managua. Casía 4, Partido Conservador. Buenas noches. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. ¡Gracias!